Música 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 Hablar con Fred, ver Luego venimos por aquí Venimos por aquí ¿Vendremos? Venimos a Freddy Venimos Le damos y ya tenemos el mundo En un mapa Zapatas deportivas Zapatas deportivas Y luego ¿Quién es mi pecalo verde? No sé, yo ya no lo toqué Bueno, el pecho Ya lo vieron Pues yo me acargué este mapa raro Y luego por aquí Tenemos el mundo 3 Yo creo que me hagan prender ese juego 2.0 Me gusta Ya, lo que es que me vas a cuidar Es un raro Ok, bueno, pero este es un raro Ahí ya, pero vamos a ver cómo ¿Pero por aquí? Dejame me mataría No sé qué le llaman 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 ¿Pero qué? No, se pone a la mirada No, te lo ponemos a la mirada Te lo ponemos a la mirada Venimos por aquí No sé si le llaman Quiero para tratar a 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 para aquí vamos por aquí no, no, no no, no no, no, no no, no no, no no ya, ¿qué va a ser? no, no, no no, no no, no por aquí primero hay que encenderse a él ¿qué es que? para mí no, será ni problema no 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 nos no nos board por aquí por aquí por aquí Es un tirado de Diego Lo apoyamos y tenemos... Jolendo Pucho No se lo pone Porque si tiene cara La perra de todo esto es normal No, 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 pero aquí era, creo, ah no, no, era por aquí, espera, no siempre el teclado, también, bella, droga, diosis, por aquí, mira por aquí que lindo más, lindo. Venimos por aquí Entramos en este portal ¿Por qué? ¿De qué te ríes? ¿Por qué? Porque me recuerda que a mi doctora le dijo que le pasa Estos solo están en lo que está T2 Bueno, continuamos Por aquí Ahí está Loli ¡Mas! 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 ¿Qué pasa? Ahora era por aquí el momento ¿Dónde decimos que no estoy por esta cueva? Papá me faltan 30 minutos ¿Para que viva conmigo? Entramos ahí Me acuerdo cuando ni sabía jugar y ya recién iba a ganar ni iba a tener el mundo Ahora estaba aquí No, eso no era Me acuerdo cuando estaba aquí no tenía ni idea de qué hacer Por lo mejor a dos, pero ese sería mejor Sí Ahí está Bueno, vamos Era por aquí, sí Es que cuando no ve yo no conocía ni tutorial los bonitos de Facebook No Me ha costado pero un montón pero un montónón Llego a esta parte y ahora yo creo que esto es un tutorial como hasta el 2010 es estar en la vida ¿Verdad? Llegan portan este y ahí se han pasado tienen los 6 en el mundo No ¿Qué es? Espero que les haya gustado este tutorial de cómo obtener ¿Qué? Todos los mundos en Final Fantasy World 5 likes Likes para otro tutorial tutorial de Final Fantasy World nos vemos a la próxima a la próxima ¿Qué hago? ¿Puedo escribirse? Mamá tengo un... ¿Qué? ¿Puedo ver el mueble? Vamos a la próxima No quiero mirar 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 hola 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 ¿Puedo filmar? Sí ¿Puedo filmar? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!